Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. pero si se analizara a lo largo de estos 40 últimos años, disco por disco, libro por libro, lo que yo he ido escribiendo, posiblemente veremos que yo he ido viviendo al día y a veces adelantándome a los acontecimientos con mis análisis políticos. Vamos a hablar de ello porque, ¿qué fue de los contautores tu vida en poemas? Básicamente desde tu venida. Hasta los 27 años. Hasta los 27 años. Hasta el año 79. De tu querida Extremadura, que además la mencionas y tienes para ella un especial cariño en esta obra. Pero es verdad que tus canciones van dirigidas a lo que en un ámbito político y social ahora se denomina la mayoría social, las clases populares, la gente normal, ¿no? Hablas de sus problemas, tus problemas, nuestros problemas. Hablas de reivindicarse como persona y de la libertad. Y yo la pregunta que me surge tras lo acontecido es, ¿puede ser que este sea el problema para alguien? Hombre, para alguien de derecha la cultura es un problema, ya la cultura por sí. O sea, que si nos prefieren más burros, con menos capacidad mental de análisis y personal, de ser seres libres e independientes, con capacidad crítica, nos quieren así. Nos quieren para apretar un botón y para poner un voto, evidentemente. Entonces, eso ha estado siempre ahí. Y tiene que ver no solo con la cultura y el arte, sino con la enseñanza, con la enseñanza pública. Es decir, con lo que se ha jugado en estos años, con una ley que cambia según quién está gobernando y que al final es una confusión eterna. Para las generaciones que tienen que ser las sabias de este siglo XXI, jóvenes que son mal formados, que no tienen formación, que no tienen memoria, que no se les ha contado quiénes son en su historia de 80 años más recientes. Ni han estudiado el franquismo, ni la guerra civil, ni la posguerra, ni la transición. Yo creo que hay una intencionalidad en ese tipo de cosas. Hay una intencionalidad que tiene que ver con la capacidad que desde los poderes tienen de manipular las mentes de los ciudadanos y de los seres humanos. Por tanto, creo que la poesía, la música, la cultura, la palabra, el espejo donde poder reflejar nuestro propio ser, nuestra propia vida, nuestra propia alma, nuestros propios sentimientos, creo que no les gusta. Les gusta más que la gente esté viendo la tele y embobado con lo que vaya saliendo y nada más. Y es verdad que yo creo que sería la calidad de un país se mide no tanto solo por su economía y el bienestar, sino también por la cultura y por la formación y por la educación de esa sociedad y de esos niños y de esos jóvenes. Me viene a la cabeza, Luis, con todo esto, dos cuestiones que son antagónicas pero que vienen al hilo. Por un lado, aquello de Mora la Cultura, volvemos al pasado con la extrema derecha en los gobiernos. Y por otro lado, la letra de tu canción aquella que por mucho que lo... Que le llaméis no saldrá. No saldrá del agujero, ¿no? Es posible que ahora lo saquen, pero para otro lado. Me viene a la cabeza aquello porque parece que volvemos al pasado en lo que es lo referente a la libertad de expresión, ¿no? Tú incluso has llegado a decir que si no nos rebelamos ahora van a ir por nosotros dentro de poco. Sí, sí. Pero no solo la libertad de expresión, las libertades individuales, las conquistas sociales. Es decir, nos están cortando el seto debajo de los pies. O sea, nos están cortando la alfombra y recortándola y recortándola. Y es una alfombra que nos habíamos dado nosotros con nuestras luchas, nuestra historia, nuestra memoria. Es decir, con lo que hemos sido cuando éramos jóvenes. Y eso, los que hemos vivido dictaduras, transición, democracia y los que vivimos este momento sabemos que de pronto esta sociedad era más libre en todos los sentidos de pronto en los años 80 que ahora. Y en los propios finales de los años 70 éramos mucho más libres en todos los sentidos de la vida. En todos. O sea, hay un retroceso y una involución desde el conservadurismo más rancio que gobernó y dominó las mentes y las almas de este país. Desde el franquismo y la iglesia y las honges y la feta y todo ese movimiento nacional. Es decir, que nos ha costado una vida quitarnos esa losa. Y ahora resulta que sí, que hay que volver a quitar esa losa simbólicamente del Valle de los Caídos porque es una vergüenza que un dictador tenga esos honores y esté enterrado con 33.000 republicanos asesinados por él. Es una vergüenza para las víctimas, para la memoria, para la democracia de este país. Es una vergüenza. Luis, tú eres un admirador de Saramago. Muchos hemos escuchado tus canciones de los poemas de Saramago en ese precioso disco. En esta esquina del tiempo. En esta esquina del tiempo, en portugués. Y tu última publicación ha sido que fue de los cantautores. No sé si estás trabajando en algo nuevo. Después de los cantautores salió otro disco de Saramago. Que se llama El viaje del elefante. Para una obra de teatro basada en su novela que he estado tres veranos haciendo con un grupo de tondelas de teatro en Portugal y yo compuse las músicas. Y grabé finalmente otro disco. Pero sí, el último trabajo fue grabado en Coimbra con el disco libro de José y no he vuelto a grabar. Yo creo que hace ya para cinco años, una cosa así. Y la verdad es que yo tengo pendientes discos, no uno. Me están esperando hace años. Mira, cuando compuse, cuando salió el disco primero de Saramago, ahora ya diez años o nueve. Yo tenía un proyecto para después de ese disco, que era un disco libro de poetas canarios, que musiqué. Y hacer un encuentro dentro de las influencias musicales mías que tienen que ver con el Atlántico, con Portugal, Cabo Verde, las Islas Canarias. Y había un proyecto precioso que no se materializó porque salió agafado. Yo lo iba a grabar con José Antonio Ramos, el mejor timplista canario, y ya lo tenía. Era verano, tenía las canciones para empezar a arreglar y luego yo irme a Las Palmas y murió haciendo bicicleta estática. Y ya salió agafado. No, pero está ahí esperándome. Sé que es un disco que quiero hacer. Tengo un disco de cuando fue el centenario de Miguel Hernández que lo releí y me enamoré otra vez de cosas que yo no había leído de joven. Porque yo en aquel tiempo buscaba al Miguel de la muerte, de la cárcel, de la guerra, de la sombra, de la lucha y de la libertad. Y aquí leí al otro, al del campo, al de los romances, al de las estructuras de coplas. Historias de una gitana que viene de los países del este, que cuenta, que parece que es de este siglo, que parece que fue de la semana pasada. Y de pronto me lancé y musiqué 21 poemas, 20 poemas, que los canté ese año. Fui a Ucrania con mi hijo Pedro y con Lourdes y los cantamos en España, en algunos sitios. Y los grabó algunos de ellos Carmelinares y Jarcha. Pero yo me gustaría grabar un disco de mí solo, de Miguel Hernández, sencillo, con guitarras. Y luego tenía otro disco, esperándome, de letras mías, de todo, de los últimos 10 años para acá. Canciones últimas que escribí hace un año, canciones que escribí en verano cuando estaba haciendo el viaje del elefante en Portugal. Que sería el disco que estoy grabando, que ya he comenzado a grabar, con Luis Fernández, teclista canario, que ha arreglado en esta esquina del tiempo de Saramago. La mitad de ese disco fue arreglado por Elio y la otra mitad por un pianista portugués, por Joao Lucas. Y bueno, estamos trabajando. Vive aquí en Rivas, en Fácil. Le he maquetado la semana pasada 15 temas para elegir. Y voy a aprovechar, antes de que se vaya mi hijo Pedro a América, que se va el día 1 de noviembre, tres meses, con la banda, con sus músicos. Voy a aprovechar para trabajar con sus músicos, con los pies descalzos, para dejar grabado lo que puedan y hacerlo con ellos. Porque estamos ahí conviviendo y hay una cercanía y un entendimiento y una sabia nueva de jóvenes con una energía que aportarán a este trabajo. Pues muchas gracias, Luis. Se llamará en principio o La Paloma de Picasso o Cambiar el Mundo. En principio se iba a llamar siempre La Paloma de Picasso. Pero hay un poema ahí, una canción que se llama Cambiar el Mundo, que es mi análisis de la autocrítica de la izquierda que a veces no hacemos. Pero que creo que es interesante. Pues te decía que muchas gracias, Luis, por atendernos, por dedicarnos este tiempo. Esperamos que estos proyectos oírlos pronto. En febrero están en la calle. Y que, bueno, escucharlos como hemos escuchado los otros proyectos y, como dicen en el teatro, mucha mierda. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué fue esa experiencia en el puerto de Santa María? Fue guapísimo porque queríamos que fuera una cosa en directo, una cosa íntima, pero indirecto. De hecho, el museo estaba abierto, había visitantes que pasaban. De hecho, no va a ser un disco con un sólido impoluto porque hay gente que pasa, hay niños que vienen a ver los cuadros de Alberti y la exposición y, por supuesto, se meten dentro del disco. Pero fue bonito porque buscando un sitio donde grabarlo, sabes que en la fundación hay un escenario bonito, hay, vamos, que está habilitado. Pero, sin embargo, queríamos buscar un sitio que fuera como más íntimo, ¿no? Y hay un espacio precioso que está semi escondido en un lateral, que es el espacio dedicado a María Teresa León. Es donde está su exposición, donde están sus poemas, sus libros, donde están sus fotografías. Y justo en ese espacio era el sitio que pensábamos que tenía como más feliz, ¿no? Era más íntimo, un sonido más bonito, más íntimo. Y ahí lo grabamos, nos sentamos los dos en nuestro sioncito, otro compañero nos acompañó con la percusión, Fran nos grabó y allí, pues, todos los que se quisieron acercar formaron parte de ese exilio, un entorno que creo que más bonito no puede ser, siendo el aniversario de Alberti, siendo un compañero más del exilio y estando María Teresa León ahí, la anfitriona, ¿no? Fue precioso, ¿no? Vamos, como aquí, como en la radio. Como aquí. Estás grabando y se te mete cualquiera a saludar. Sin problema, sin problema. Así somos nosotros, así somos nosotros. Todo tu trabajo hay una trayectoria y un hacer importante sobre la memoria histórica, ¿no? Muchísimo, vaya. Yo empecé desde luego mi militancia, aunque mi compromiso político lo tenía claro, pero asociativamente yo vengo de la memoria histórica, de las asociaciones de memoria, una que se constituyó en mi pueblo. Yo formé parte del equipo que buscamos a las 17 Rosas de Guillena, que las encontramos, las devolvimos a nuestro pueblo. Hoy sigo siendo voluntario con otros compañeros, buscando a otros asesinados del golpe de Estado y de la guerra después. Pues creo que es una obligación, ya te digo, hacer un frente político desde la música, hacerlo desde las asociaciones. Si hay que meterse en una fosa común para sacar a un compañero, pues se mete una y ya está, sin ningún prejuicio y sin más rodeos, vaya. Si nos dicen que hay que hacer algo, pues se hace, ¿no? Y ya está. Pero hay una parte de la memoria histórica que también la tienes en tu obra, en tus canciones, que es saber qué pasó. Es decir, porque ya hemos visto que en los últimos años la derecha quiere reescribir la historia, quiere contarnos que aquello pasó de otra manera para justificar lo que vino después, ¿no? Bueno, hemos visto como las Naciones Unidas, Alguernica, decían que Picasso lo hizo por las atrocidades de la República, que también es el discurso de la lideresa de Madrid, ¿no? La lideresa. Y ahora, pues parece ser que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la familia Franco para la sumación. Tú que eres una voluntaria, como te has dicho, y una activista en la memoria histórica, ¿cómo ves todo esto? Bueno, creo que es una obligación de todos el conocer lo que te decía antes, de dónde venimos. Y aunque es verdad que en este país hay un movimiento asociativo, memorialista, bastante amplio, y además está bastante cohesionado. Tenemos muchísimos historiadores que colaboran con nosotros, antropólogos, arqueólogos, muchos familiares que nos cuesta sus testimonios. Pero es verdad que el tiempo juega en nuestra contra, de que nuestros mayores se nos están muriendo y desgraciadamente con ellos nuestra historia, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros en juego. Nosotros tenemos que contar lo que pasó de verdad. Nosotros no podemos permitir que en unos libros de EGB, de primaria, digan que Machado se fue de vacaciones con su madre a Francia y allí murieron, por una casualidad. O que Lorca, pues un día se murió. O que Miguel Hernández, pues se puso malito y murió así sin ningún tipo de connotación. Eso no lo podemos permitir, pero por una sencilla razón de que es mentira. Simplemente porque es mentira. No estamos entrando en ninguna revancha, no estamos entrando en ningún adoctrinamiento. Lo que estamos es contando la verdad. Y una vez que se conozca, pues que cada uno tome sus decisiones y tome su camino, ¿no? Pero creemos que lo de contar las cosas como pasaron, lo que pasa es que en este país pasaron cosas horribles. Pasaron cosas muy desagradables, que no a todos les gusta escuchar, pero es que fue lo que pasó. Es que hay mucha gente que hemos crecido sin abuelo, sin abuela, sin bisabuelo, sin bisabuela, porque a alguien los asesinaron simplemente por pensar distinto a otro. Y eso está feo, eso suena mal, pero es que eso pasó así. Pero es que si tu abuelo mató al mío, tú desde luego no tienes culpa. Pero es que tu abuelo mató al mío. Y es que mi abuelo ha muerto siendo un condenado como un gran criminal por haber matado a una vaca y darle de comer al pueblo mío y a los pueblos vecinos. Y tu abuelo, sin embargo, ha muerto siendo un condecorado militar por haber llegado aquí, la cruzada esta de las reconquistas que se jactan, ¿no? Pues es que las cosas fueron así. Y es que todavía no hay un gobierno en este puto estado que diga que el franquismo fue ilegal, que fue unos criminales de guerra y que todas las sentencias que mataron a nuestros abuelos, pues son ilegales. Aparte de que sean amorales, son ilegales. Y es que no hay un solo gobierno que lo haya condenado. Es más, no se ha condenado ni siquiera el estado fascista que fue el franquismo. Ni siquiera. Y ya pues si hablamos del poder judicial, pues apaga y vámonos, ¿no? Estas separaciones de poderes que supuestamente existen, pero que no vemos, ¿no? Pues evidentemente hay una gran diferencia. Y es que en 80 años pasan muchas cosas, pero es que en 80 años nos quieren reescribir lo que pasó. Y eso no lo podemos permitir, pero solamente por eso, porque es mentira. Muy bien, pero terminamos la entrevista desde otra perspectiva. Lucía Sucán se ha rodeado de muy buenas compañías en los últimos trabajos que hemos podido ver, como Paul Preston, Silvio Rodríguez, Víctor Casado, Vicente Feliu, que por cierto tendrán actuaciones en la fiesta, y esa experiencia. Pues es una maravilla, porque yo que he tenido la suerte de criarme desde pequeña escuchando un poquito de Carlos Cano y un poquito de Silvio Rodríguez, un poquito de Los Chichos incluso, y otro poquito de Serrat. Por ejemplo, que haya gente con la que me he encontrado a lo largo de mi camino, como Paul Preston, que me escriba unas palabras preciosas, como Silvio, como Vicente, como Víctor Casado, y que encima me abran sus puertas para seguir aprendiendo con ellos, es una maravilla que no voy a poder pagar jamás, pero que desde luego voy a aprovechar. Me voy a aprovechar, voy a aprender y voy a intentar ser mejor persona, ser mejor profesional, y si todo eso sirve para que los demás también puedan seguir aportando, pues para eso estamos aquí. Muy bien, muchas gracias Lucía por atender nuestra llamada a la radio. Muchas gracias a vosotros. Y en la fiesta del PC, como siempre y hemos dicho al principio, pues hay mucha cultura, y como ven ustedes, mucha cultura alternativa y que dice la verdad. Muchas gracias Lucía. Muchas gracias, salud. Gracias. 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 Gracias.